Este día martes, martes 7 de junio del 2022, tenemos la presencia con nosotros del señor viceministro del Comercio Exterior, Daniel Legarda, con quien vamos a conversar muchos tópicos, una entrevista que le hemos venido trabajando con preguntas inclusive de nuestros suscriptores, quienes han tenido el tiempo para podernos dar sus interrogantes. Primero, darle la bienvenida aquí al señor viceministro. Gracias por estar con nosotros, viceministro Legarda. Muchas gracias. Buenos días, Fernando. Gracias a ustedes y a toda su audiencia. Un cordial saludo. Buenos días. Señor viceministro, en la pregunta de Cajón, porque realmente es la que más se nos hace y la que más se nos ha hecho llegar, tenemos amplio conocimiento que la cartera de Estado que lidera el ministro Prado ha hecho una gestión bastante buena. Es tal vez una de las cartas más sobresalientes de este gobierno, el tema de los TLC, el tema del tratado que se viene manejando con México, es un tema que nos interesa a todos los ecuatorianos. Pero de repente salieron las alarmas, sonaron algunas alarmas luego de esta novena ronda de negociaciones en cuanto a que se estarían excluyendo productos nacionales como el banano y el camarón, algo que nos preocupó a todos los ecuatorianos, aunque hemos escuchado posteriores declaraciones de que esto no es así, que se sigue conversando. ¿Cuál es la real situación, señor viceministro? ¿Cómo está el tema para el Ecuador? Faltando tan solo un 2% de las negociaciones, según lo que nos comunicaba el señor ministro Prado. Gracias, Fernando, por permitirme comentar un poco sobre los avances de este punto, quienes estamos directamente involucrados en el proceso. Primero comentar, las negociaciones en realidad tienen un avance significativo, estamos muy cercanos al cierre y ha habido un tono positivo en las reuniones, incluyendo en la última reunión que se llevó a cabo la semana del 23 de mayo entre los equipos negociadores. Toda esa semana estuvimos reunidos los diferentes equipos, inclusive al máximo nivel de autoridades de comercio, es decir, tanto mi persona por el lado de Ecuador como la subsecretaria de Comercio por el lado de México, que estuvimos reunidos entre jueves y viernes también. No nos alcanzó el tiempo, se quedaron temas pendientes por definir y por esa razón de común acuerdo entre los dos países, entre las dos autoridades, convenimos en extender la ronda de negociaciones para que se lleve a cabo reuniones de manera virtual, en la coordinación de equipos, en los siguientes días y semanas con la finalidad de poder abordar los temas que nos queden pendientes. ¿Qué temas son los que están pendientes? Nos quedan básicamente dos temas por cubrir. El uno en el capítulo de acceso a mercados y el otro en materia de servicios. Lo más importante está sin duda en acceso a mercados, en donde tenemos pendiente la definición, la respuesta por parte de México respecto al acceso a mercado, las condiciones de acceso a mercado para camarón y banano. Esto es lo que estamos trabajando. Paralelamente trabajamos un tema de servicios y un tema relacionado también con pesca que no se ha cerrado, que estamos pendientes ahí, que no tiene que ver con acceso a mercado, sino con un anexo de sostenibilidad. Entonces, esto se sigue discutiendo, se sigue conversando a nivel de los equipos, insisto, en un tono muy positivo y constructivo. Hubo una noticia que surgió a inicios de la semana anterior que fue publicado por una entidad de México que no es la Secretaría de Economía, que la Secretaría de Economía de México es la entidad oficial de negociaciones comerciales, nuestra contraparte directa, y quien tiene la voz oficial respecto a las negociaciones. Salió una comunicación de un ente que no es la Secretaría de Pesca, que fue lamentablemente muy mal posicionado, y de esta forma el mismo gobierno de México, la misma Secretaría, tuvo que salir a contradecir esa comunicación respecto a que ya estaba cerrado el acuerdo y que no se había incluido a Camarón en la oferta. Lo cierto es que el acuerdo no está cerrado, que estamos esperando esa discusión para poder tener una inclusión de nuestros productos y poder llegar a un acuerdo que tenga un beneficio mutuo para ambos acuerdos. Pero insisto, hasta ahora la discusión ha sido positiva, ha sido muy constructiva, es un acuerdo que va a tener términos favorables para el Ecuador. Lógicamente, estamos pendientes de esta definición para poder tener un cierre adecuado del mismo. Señor Viceministro, ya hablando de los avances, porque hay un avance bastante considerable en esta negociación y no se duda de que la misma es positiva para el país. Pero imaginémonos, tenemos que también tener un plan B. Imaginémonos que se complica el tema del Camarón, porque también México tiene un mercado interno de Camarón. No como el nuestro, no es la misma calidad de producto, estamos todos de acuerdo. Nuestro Camarón es muy superior, pero me imagino que también tienen intereses algunos sectores dentro de México que son los que promueven estas noticias. Y esto es una suposición, porque efectivamente México por medios oficiales no hizo comunicación alguna, sino que esto vino por otro lado. ¿Qué sucedería si se traba un poco el tema del Camarón? ¿Hay posibilidad de continuar con el tratado a pesar de que podría existir algún tema de choque de intereses con los camaroneros internos en México? Y nosotros hemos manifestado claramente que en todos los acuerdos comerciales hay sensibilidades, en los dos países generalmente. Y lo que se hace es poder tratar esas sensibilidades de manera específica, con las mismas herramientas que prevé un acuerdo comercial. Así se han hecho con algunos productos y está pendiente esa definición también para Camarón y Banano, en donde nosotros hemos dicho, entendemos que hay ciertas sensibilidades para México en esos productos. No obstante, hemos dado alternativas para que ese tratamiento pueda tener algunas opciones. Entonces, estamos a la espera de la respuesta en ese sentido. Quiero ser en algo muy enfático, que lo ha mencionado nuestra autoridad, el ministro Prado, y que de alguna forma tranquiliza a los ecuatorianos, a los sectores también, que es, estamos negociando acuerdos comerciales para que sean beneficiosos para el país. Y evidentemente, si es que hay algo que todavía está pendiente, que no se ha podido definir, no cerraremos el acuerdo, nos daremos el tiempo para llegar a ese buen término que necesita el país. Con esto menciono que estamos trabajando en la negociación con México, la cual le he dado un poco más de detalles, muy cercana a su cierre con estos pendientes, pero tenemos paralelamente abiertas negociaciones con China y con Corea del Sur. Y más adelante, en semanas o máximo meses, tendremos también el anuncio de una nueva negociación que abriremos con un país centroamericano. Y, por lo tanto, la agenda comercial continúa. Si es que hay que tomarse un poquito más de tiempo para cerrar un acuerdo de manera adecuada, que la gente esté segura, que los sectores estén seguras, que la población esté segura de que nos tomaremos ese tiempo adicional necesario para cerrar un acuerdo positivo para el país. De comunicaciones que se nos han proporcionado por parte del ministerio, creemos que ya el siguiente paso, luego de que esperemos se cierre este tratado de libre comercio con México, pensamos o se nos ha informado que el siguiente paso es República Dominicana. Creo que este es el país que usted hace referencia. República Dominicana es el país que está en la mira posterior a México para ver si llegamos a algún tipo de tratado de libre comercio. Tenemos varias gestiones en Centroamérica y varios avances en esa gestión. Tenemos, además de República Dominicana, que ha mencionado, está también en gestión Costa Rica, Honduras, Panamá, con varias gestiones que se han hecho para poder aperturar una negociación. Entonces, estamos esperando para poder hacer de manera conjunta un anuncio. Más adelante, como digo, en pocas semanas o máximo meses, para tener igualmente ese anuncio. Pero esto lo que quiero decir en el fondo es la agenda comercial sigue, paralelamente a las negociaciones que ya están abiertas y la que va a venir con un país centroamericano. Seguimos trabajando en varias gestiones dentro de Centroamérica también, porque tenemos ahí muchos pendientes. Estamos trabajando paralelamente en la agenda con Alianza del Pacífico, porque una vez que avance con México, pues viene también el proceso para la adhesión de Ecuador como miembro pleno de la alianza. Estamos trabajando con Israel. En la última visita encabezada por nuestro presidente, se realizó también la firma de un comité conjunto, que lo vamos a activar también en los próximos meses, de manera que tengamos una hoja de ruta hacia adelante. Estamos conversando con Canadá, que es un mercado muy importante. Va a haber una visita de alto nivel en el mes de julio por parte de autoridades de comercio de Canadá para igualmente poder trazar una hoja de ruta en ese sentido. Y, por supuesto, Estados Unidos, con quien siempre tendremos una prioridad para aperturar ese mercado, para lograr una negociación. De hecho, nuestro ministro, Julio Prado, nuestro presidente, están participando esta semana en Los Ángeles, en la Cumbre de las Américas, en donde se va a desarrollar una agenda bastante amplia relacionada con los temas de interés del hemisferio. Es la cita más importante a nivel de jefes de Estado del hemisferio occidental. Y, evidentemente, habrá un espacio también para los temas comerciales. El ministro mismo será quien dé algunos anuncios sobre los avances en esa jornada de trabajo, pero esperamos que esto marque también un paso importante para que Ecuador y Estados Unidos sigan avanzando dentro de la agenda de fortalecer las relaciones comerciales. Nuestro interés siempre va a ser el de buscar un acuerdo comercial. lo que hemos conocido y recibido de respuesta es que al momento todavía no ha habido definiciones por parte de Estados Unidos en ese rubro y que está pendiente una definición política en ese sentido. Pero nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a seguir avanzando con Estados Unidos de manera conjunta para tener también un acuerdo comercial con ese país, que es un mercado muy importante. Y, como dije, paralelamente a las negociaciones que se están ya realizando con Corea del Sur y con China, con quienes continuamos negociando. Señor Viceministro, sobre el tema de la Cumbre de las Américas, tuvimos aquí también la presencia del señor Ministro Prado. Había mucha expectativa en esta cumbre. Sin embargo, vemos que ha sido catalogada como un pequeño fracaso el hecho de que algunos mandatarios, ocho exactamente, falten a la cumbre. Inclusive uno que nos importaba bastante, que era el presidente de México, Andrés López Obrador, quien no ha ido, quien no se ha presentado por una especie de protesta a la exclusión de otros países en esta cumbre. ¿Aquello dificulta el tema de la negociación? ¿En algo nos afecta a nosotros esta cumbre que no ha sido completa con todos los mandatarios de las Américas? Yo creo, creemos nosotros, lo creo yo, y eso lo compartimos con el ministro y a nivel de gobierno, que es paralelamente a las diferencias ideológicas que pueda haber entre algunos presidentes de la región, que las hay, y que eso no impide que se pueda avanzar en agendas conjuntas. El ejemplo más claro es tal vez la diferencia política ideológica que pueda existir desde el punto de vista de ideología entre el presidente López Obrador y el presidente Guillermo Lazo. Pero eso no ha impedido que tengan, primero, una excelente relación, muy buenas conversaciones y que hayan los dos empujado políticamente la viabilidad de un acuerdo entre México y Ecuador. Eso es una demostración amplia, fehaciente, de que el beneficio de las poblaciones de los países está muy por encima de la línea ideológica de un presidente. Y hay un pragmatismo que estamos dejando como legado para que el Ecuador en particular, que es nuestro interés, ¿no es cierto?, pueda sembrar efectivamente eso en sus relaciones internacionales. Tener un pragmatismo de tener buenas relaciones con aquellos países con los que es necesario tenerlos. Y en general son casi todos los países del mundo. Entonces, ahí hay un ejemplo claro de ese pragmatismo que le hace bien a la política exterior, que le hace bien también a la política comercial del país. Entonces, a la par de estas desaveniencias que puede haber a nivel político, nosotros creemos que es un espacio, la Cumbre de las Américas es un espacio sumamente significativo para tener avances en la discusión de los temas que son de interés de los países de la región y del Ecuador en particular. No son mis ámbitos de competencia, pero hay temas relacionados con seguridad, migración, que son parte de la agenda. Y ya en la parte que tiene que ver con comercio e inversiones, hay una alta expectativa de que a partir de esta cumbre pueda surgir una agenda mucho más potente de trabajo en conjunto de Estados Unidos con los países del hemisferio. Un tema para cerrar esto de la Cumbre de las Américas, que es importante, Fernando. La Cumbre de las Américas no es el punto final de una relación, es el punto de inicio de un plan mucho más extenso, mucho más profundo que estamos seguros se va a dar y en donde Ecuador va a tener un protagonismo muy importante. Señor viceministro, para culminar, una pregunta que nos han hecho también llegar por parte de exportadores. Últimamente se ha cuestionado el rol de las aduanas en el tema de las exportaciones. Ecuador cumple con los parámetros de la organización mundial de las aduanas. ¿Cómo estamos en ese ámbito nosotros? Efectivamente tenemos un cumplimiento en los estándares relacionados con facilitación del comercio que nos ponen en, digamos, un nivel de cumplimiento bastante alto. Esto se basa en el acuerdo de facilitación de comercio, del cual somos parte desde el año 2019, que entró en vigencia para nuestro país. Lamentablemente en ese entonces fue uno de los últimos países en entrar en vigencia el acuerdo de facilitación del comercio. No obstante, se ha hecho un trabajo muy importante para avanzar en la agenda de los compromisos que se establecen en torno a la facilitación del comercio. ¿Qué es la facilitación del comercio? Como su nombre lo indica, son las acciones, las políticas, el marco legal que va a permitir que el comercio en general pueda hacerse mucho más eficiente, tanto para importaciones como para exportaciones. Hablamos de regulaciones que sean mucho más entendibles, fáciles de interpretar, ¿no es cierto? Que el despacho de mercancías de entrada y de salida pueda ser mucho más expedito, fácil, con documentos electrónicos en vez de físicos, ¿no es cierto? Con pagos que se realicen de manera virtual en vez de presencial, lo cual incluso evita también actos de posibles, actos de corrupción. Entonces, Ecuador en este ámbito tiene un avance de por encima del 80%, está por encima del promedio de la región. Todavía tenemos un desafío para llegar al 100% de cumplimiento en torno a estos compromisos y es por eso que incluso hemos también tenido acceso a cooperación internacional. El día de ayer yo personalmente he estado reunido con uno de nuestros cooperantes, la Alianza Global para la Facilitación del Comercio, que se ha interesado desde el año anterior, de hecho con este gobierno, se ha interesado mucho en lo que Ecuador está haciendo en torno a la facilitación del comercio, su agenda comercial, y por eso decidió apostarle con una cooperación de más de 2 millones de dólares destinadas a fortalecer, por ejemplo, los laboratorios y la infraestructura de agrocalidad, que es una de las instituciones que tiene que ver con el comercio internacional, con ARXA, que es otra entidad que tiene que ver muchísimo con el comercio internacional, y asimismo la Ventanilla Única, ¿no? Creo que ha habido algunos problemas en relación al sistema aduanero Ecoapaz que ha pasado por la falta de mantenimiento que este ha tenido desde hace mucho tiempo atrás, pero que el Servicio Nacional de Aduana, con el respaldo del Ministerio de Producción y del gobierno, pues está tomando ya cartas en el asunto para poder realizar una mejora necesaria en nuestro sistema de Ventanilla Única, que esté a la altura de lo que el comercio exterior del Ecuador demanda, y de los desafíos que vienen también con los acuerdos comerciales. Esa es una agenda que ya se está trabajando con la directora de aduanas a la cabeza, y en la cual también, como facilitación del comercio, desde el Comité de Facilitación del Comercio directamente, pues estamos realizando el seguimiento y el apoyo necesario. Muchas gracias, señor viceministro, por su tiempo, por darnos estas explicaciones, esta rendición de cuentas de un funcionario que realmente siempre ha estado con su cartera al pie del cañón para poder explicar a la ciudadanía sus gestiones y sus avances. Sin lugar a dudas, y aquí nosotros lo hemos dicho, es una cartera de Estado que es de las más fuertes de este gobierno, es una de sus mejores cartas de presentación. Es innegable cómo Ecuador ha podido abrir puertas en diferentes partes del mundo, y eso es responsabilidad del ministro Prado y de su equipo de trabajo donde usted también se encuentra incluido. Con eso terminamos la entrevista. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Fernando, muchas gracias. No quiero cerrar sin mencionar, si bien nosotros estamos al frente de la cartera de Estado, el ministro Prado, mi persona como viceministro de Comercio Exterior, hay todo un grupo de personas, no solo dentro del ministerio, sino también desde el sector privado que participan, que son copartícipes de todo este proceso de negociaciones. Al final del día, lo que quiero decir, esta es una agenda de país que sobrepasa inclusive los objetivos de gobierno y que lo que pretende es quedarse como política de Estado porque esto es necesario para el país, para el desarrollo a futuro y para el bienestar de nuestras familias. Es que muchas gracias y seguiremos trabajando en eso. Gracias. 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 Gracias.